Hablemos de la Colombia All-Star, que es un problema, que mucha gente sabe de eso, 79, años 79, 79, 80, inclusive hay un video que quiero decir públicamente que Armando me lo prestó a mí, él de pronto no se acuerda, en formato beta, yo hice el transfer a VH y ya pues lo digitalicé hace como unos 10 años, yo lo subí, se lo di a unos coleccionistas a un encuentro aquí a los amigos de San Dunguera y eso pues ya se volvió viral, todo el mundo lo tiene, pero tengo que agradecerle a Armando que él fue quien me lo pasó a ese video, de la Colombia All-Star, estaba en blanco y negro, con mucho gusto, estando con Jimmy Salcedo, llegó Ray Martin, de Barranquilla, que es el doble de Jimmy Salcedo, ustedes lo ven y es idéntico, la face es idéntica, oye y el habla, oye Jimmy y por qué no organizamos una banda así, así como la Faño del Star y a Jimmy le sonó, dijo ok, perfecto, hablaron con Jimmy de Madrid, hablaron con Armando Marrique y los ensayos eran en Manricuras, en la calle 85, con Carrera 15, era un sitio que tenía Armando Marrique. Hablemos brevemente en dos, en un minutico de Armando Marrique, él era guajiro, ¿cierto? Era guajiro, sí. Él era pianista. Pianista, de los grandes pianistas y asistas, yo recuerdo que trabajando con Armando Marrique en Hipocampus, llegaban los grandes músicos, pianistas norteamericanos y se sentaban y decían, yo lo veía cuando decían, wow, wow, cuando tú dices wow, es porque la... Sí, claro. Porque la vea le está sonando bien, porque el tipo está, tú sabes, no, no, Marrique, un tipo muy tranquilo, desafortunadamente, bueno, hubo un problema y esa noche, sí, muy triste, y esa noche, esa noche que lo fregaron a él, yo siempre salía con él, esa noche lo vi un poco mareado y no quise salir con él y si no, yo creo que hubieran sido a los dos que lo hubieran ido, pero bueno, pasen su tumba y bueno. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia con la Colombia del Estar Armando? ¿Cómo, quién, a quién, quién los llamó a ustedes? ¿Dónde se presentaron? ¿Cómo fue esa grabación en el video que vemos todos? ¿Cómo fue eso? Esa grabación se hizo por RTI, ¿era eso? No, no, PONCH. O PONCH, sí. O RTI, sí, algunos de esos dos. Algunos de esos dos, sí, bueno, entonces Jimmy aceptó la propuesta de Alain Martin y se organizó, la Colombia del Estar, empezaron a tirar lista de músicos, este sirve, este no sirve, ta-ta-ta-ta. Estaba Fruco en el bajo, se llamó Fruco de Medellín, yo trabajaba con Jimmy, no me dieron el bajo, me dijeron, ¿quieres coger la batería? La batería. Sí, ok, pues fue, placer para mí, porque yo tenía ya tantos años. ¿Fruco ya tenía su nombre? Sí, 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 Fruco ya había pegado mucho. Sí, sí, sí. Y dirigía yo de Madrid unos temas, y después Jimmy, yo encogía el otro piano, y dirigía Jimmy, bueno, eso era, eso fue un chévere. ¿Estaba en el timbal Wilson, Viveros? Wilson, Viveros, en el bongo estaba, en el bongo estaba Villanueva, que en Perú se hace. ¿El peruano este Augusto, Augusto Villanueva? Augusto Villanueva. ¿Peruano, no? No, él murió, Augusto Villanueva. ¿Peruano? Sí, peruano, bueno. En la conga, Willy Sancedo, batería, hermano Escobar, que éramos los cuatro percusionistas. Sí, sí. Y en Los Pitos estaba Adolfo Castro. Adolfo Castro, que tenía un pelito aquí, blanquito. Ahora está, tú sabes, motica de algodón. Sí. Estaba Pantera. Pantera, estaba Gaviria, primer trompeta de Fruco. Estaba Luis Gómez, Luis Gómez, que ahora tiene un mariachi en Miami. Sí. Parece que le ha ido muy bien, sí, yo tengo comunicación con toda esa gente. Entonces Jimmy habló con nosotros, Salcedo habló con nosotros, óyeme, ¿quieren ingresar a la Colombia? A ver. Y entró Javier, entró Javier. Javier Gutiérrez. Gutiérrez, en la guitarra. En la guitarra. Y Gabriel Rondón, en la guitarra. Como tres, como cuatro. Como eso, como tiple, como tres cubanos. Ok, ok. Entre yo en la batería y así sucesivamente. Y bueno, se hicieron como cuatro ensayos. Ah, los cantantes, porque había que mirar a ver si los cantantes tenían tiempo. Los cantantes fueron Piper, Wilson Saoco, Joy Arroyo, Juan Piña y Jairo Bicasali. Perdón. Barranquilleros. Sí, Barranquilleros. Muy bueno. Está fallecido. Había una buena delantera de cantantes. Sí, sí, sí. Joy Arroyo está empezando. Todos estamos. O sea, le estamos hablando de la noche. Yo estaba pegado en los 79, 80. Ya había grabado con fruco todo eso, sexy, contania, todo eso. Sí, correcto. Ya era conocido. Oye, quiero informarles. Yo como timbalero, ya llevo dos solos de timbal con la Orquesta Aragón de Cuba. Ya somos. Aquí en Bogotá. Pero estamos hablando. Fiestas privadas. Ah, no, pero estamos hablando de la Colombia al Estado, ¿no? Ah, me adelanté, señor. Sí, me adelanté. Entonces, ¿ustedes dónde tocaron? ¿En qué parte? Solamente eso fue un proyecto muy... Muy rápido, muy fast. Muy fast. Eso hubo como cuatro o cinco ensayos. Fuimos a Barranquilla, nos presentamos en Barranquilla. ¿Dónde nos presentamos en Barranquilla? Bueno, no recuerdo ahora mismo. Se hizo un programa de televisión. Sí, que es el que conocemos. ¿Qué es el que ustedes conocen? Eso no hubo grabación en disco, ¿verdad? No, no hubo grabación en disco. Eso fue una copia de la Fania, ¿no? Copia de la Fania, sí, sí. De una All Stars. De una All Stars. Porque Leigh Martin era muy amigo de Johnny Pacheco. Y Johnny Pacheco fue el gestor de la Fania All Stars. Sí, 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 claro, claro. ¿Ok? Con Jerry Masucci. Con Jerry Masucci. Entonces, bueno, parece que Johnny Pacheco como que le iba a... No hay más de noyes. No hay más de noyes. No hay más de noyes. No hay más de noyes allá en Colombia. Sí. Hasta una, ¿cierto? Pero no, porque la Fania, fíjate, todavía suena a la Fania All Stars. Sí, sí, sí. Porque estuve con ellos aquí en Bogotá y en Nueva York también. Y bueno, en fin. Estamos hablando de la vida y obra musical de los hermanos Escobar Plaza. Maestro, por favor, cuéntenos, recuérdenos. Usted tiene unas fotos, ¿cómo fue eso? Tengo estas fotos que son recuerdos. Cuéntenosle, por favor. Recuerdos de una gira que hicimos con Carlos Julio Ramírez. Que fue uno de los mejores cantantes que hemos tenido en Colombia. El mejor barito. Yo creo que sí. Que ha habido. Sí. Y entonces hicimos una gira Bogotá hasta Manizales. La primera presentación fue, esto fue como en el año, es que no tengo bien claro. Esto tuvo que ser en el 50. No, es más. Es como en el 77, el 78. No, no creo. Sí. Mira, yo tenía como 20 años aquí. No, maestro, no. Esto tuvo que ser, o principio de los 60. No, pero esto no. Póngale 60, póngale 60. Ay, sí, 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 como en el 66 fue la vaina. 66. Tal vez. Sí. Sí. Este es Flavio, ¿verdad? ¿No? Sí. 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 Flavio. Ah, yo lo recuerdo. Era uno morenito, él que tocaba, yo tocaba en un sitio aquí en la Caracas con 68 y había, y él tocaba, hacía un show de tango. Eso es. Y era un señor muy, 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 o sea, tengo gratos de que era otro Flavio. Álvaro, mira ahí. Bueno, entonces, maestro, aquí esto, ¿cómo se llamaba esta agrupación? La orquesta de los hermanos Escobar. Ah, qué bien. La orquesta de los hermanos Escobar. Acompañando a Carlos Julio Ramírez. A Carlos Julio Ramírez. Casi nada. Hicimos una gira y ya les estoy comentando. Sí. En esa gira iba Carlos Julio. Sí. Berenice Chávez. Miren la acá. Que fue un... Berenice Chávez. Miren la acá, Miguel. Esa es. Que fue, bueno, en Colombia le dijeron que fue la... La mejor folclorista. La bajadora de la música tradicional colombiana. Berenice Chávez ya falleció. Y Blanquita Sierra. Blanquita Sierra. Una cantante costeña espectacular. Arriba otro cantante muy bueno, Jaime Hernández. Jaime Hernández, sí. Sí, sí. Creo que vive... Era cuatro. Era cuatro. Acuérdeme al público, por favor, a ellos. Sí, ellos. ¿Quién fue Berenice Chávez? Hay mucha gente que no sabe quién fue. Berenice Chávez fue una chola gran folclorista. Era una hermosa mujer que cantaba muy bonito los bambucos. Y pasillos. Sí, sí, pasillos. Sí, sí, pasillos. Sí, ella fue más de música andina colombiana. Sí, ella fue más de música andina colombiana. Sí, grabó con Jaime. Y Blanquita Sierra, sí, era bolerista. Sí. Bolerista, bolerista. Bolerista, bolerista y de música tropical, porque ella grabó con Pacho Galán aquí. Aquí ya falleció. Aquí estoy ya con Carlos Julio Ramírez. Maestro, perdónenme, ¿quiénes son ellos? Este es el maestro Flavio. Flavio. ¿Y quién? Hernán y Álvaro. Ah, ustedes eran los hermanos de Escobar. Los hermanos de Escobar. Qué linda foto esa. Sí. Muy bien. Esa foto... Ustedes tocaban instrumentos de cuerda, ustedes tres. Sí, como mamá. Los hermanos de Escobar. Yo era el contrabajista. Yo tocaba con trabajo. No tocaba bajo eléctrico. No, siempre lo conocí como guitarra. Y su hermano... También la guitarra eléctrica. Hernán Maldola. Batora eléctrica. Es lo que hay bien. Es la vinada como bandola. Muy bien. Seguimos. Aquí, Carlos Julio y el saxofonista que teníamos en esa época. No recuerdo. Auregui. Carlos Julio Ramírez. Carlos Julio Ramírez. La de las voces más grandes del mundo. Esta porque Blanquita Sierra me la exigió y me la autografió. Miren eso, qué belleza. No sé si ahí está la fecha. Sí. No sé si ahí está la fecha. Bueno, aquí es de una dedicación. Bueno, Blanquita Sierra. Ella era de Gamarra Cesar. Pero ella vivió en Ocaña, Santander. Falleció hace unos 5 o 6 años aquí en Bogotá. Sí, sí, sí. Más condiciones. Pero fue una espectacular cantante de porros, de gaitas y de boleros, sobre todo. Sí. Blanquita Sierra. Perdón, ella no fue la que cantó cuando me apretan bailando. No, no, no. No, no, no. Ah, ok, perfecto. Esa era una cantante argentina que vivió aquí. Bueno, eso tuvo varias versiones que fue... Lita Nelson. Lita Nelson. Montecristo también iba ahí en el... Ah, pero, ¿quién era? Montecristo era este. Él era humorista. Humorista. ¿Él de dónde era, maestro? Él era... Paísa, paísa, paísa. De Tictiribí, Antioquia. Antioquia, Antioquia, sí. Bueno, ¿quién aparece acá? Ahí aparece Hernán Escobar y Álvaro Escobar. Ah, ustedes dos. Los dos. ¿Él era mayor que usted, maestro? Era mayor que yo, sí. Sí, sí, sí. Sí, ya lo conocí, sí. Por aquí estoy... ¿Todo esto es aquí en Bogotá, maestro? Sí, como... No, esas fotos son de... Esas fotos son tomadas de Manizales. Ah, Manizales. Porque nosotros hicimos el recorrido de Bogotá a Manizales, pero hicimos presentación en Ibagué. Fue la primera, después en el pueblo antes de Armenia, esto se llama... Cajamarca. Cajamarca. Bueno, qué triste. Aquí está con el maestro Jorge Villamil. Ah, cordobés. Gran amigo. Compositor, huilense. Sí. Esto sí ya es reciente, ¿no? Es muy viejo. No, es reciente. No se ve que son los 90, por ahí. Sí, como en el 90. Ajá. Y está ya con el maestro Rodrigo Silva. Silva, que falleció hace... Hace tres meses. Hace poco sí falleció. Sí, Rodrigo Silva de Huila. Compositor. Ah, muy bien. Aquí está el botico con Maelo Ruiz. Ah, caray. En televisión. Este sí es cantante boricua de salsa, que está todavía... Bastante... Toma como que sopita todos los días. Sí, toma bien la sopita, sí. Otra botica ahí entregándole premio al flaco Agudelo. Ah, bueno. Él era de Bayuno, porque... Bayuno, sí. Él era... De Palmira Valle. Exacto. Él tuvo que ver con el maestro Marco Rayo también. También tuvo que ver con el maestro Marco Rayo, sí. Sí, señor. Ah, pero tú sabes un poco la historia del flaco. Porque hice programas de... Hace poco se conmemoraron unos 100 años del natalicio del maestro Marco Rayo. Sí, sí, sí. ¿No sabes? Sí, sí, sí. Hace qué, 20 días. Sí, sí, sí. Yo hice un programa de radio. Y entonces los familiares de ellos me prestaron material y yo hice un programa y ahí menciona a Flaco Agudelo. ¿Y él tocaba con un hermano de él? Él era cantante, grabó, ¿se acuerdan los Ruanetas? Un grupo que se llamaba Los Ruanetas. Sí, sí. Grabaron. Por la plaza de Caicedo. ¿No se acuerdan de eso? Los Ruanetas. Jaime y el hermano. Claro. Jaime y el hermano han nacido parte del Ruaneta. Historias que yo no conocía, pero aquí las estoy conociendo. No, porque eso es Bayunos, esto es del Valle. Qué chévere. Oye, esta es la tarde de Bayuna, para quienes nos están viendo, todo esto es cultura del Valle de Cáucas y de aquí de Bogotá. ¿Sí? Bueno. ¿Y esa foto? Está bien con el maestro Rodrigo Silva. Es que yo trabajé con Rodrigo Silva muchos años. ¿Cómo se llamaba el dueto de ellos? Silva y Villalba. Ah, Silva y Villalba. Sí, claro. Yo trabajé mucho con Rodrigo. Yo fui al entierro, yo fui a Ibagué. Sí, yo fui a Ibagué a Estarraldo. Muy bien. Vamos, sí. Muy bien maestro, ya ahorita seguimos. Nosotros, yo tuve la oportunidad, qué pena, ahora tuve que compartir con este par de caballeros, eso fue tal vez por el año 86, 87. Ese grupo, ojo que ese grupo se organizó después de que murió Jimmy. Jimmy murió en el 90. No, Armando. No, no, no. Sancedo murió en el año 90. No, pero nosotros tocábamos juntos en el 87, 88, 89. Ah, bueno, entonces, bueno, si tú lo dices ya. No, claro, claro. Vamos, vamos, realmente. Ya solábamos. Yo no sé cuándo me, yo integré el grupo, sé que trabajamos juntos. Estaba. ¿De los fundadores? De los fundadores, yo creo que sí, no sé cómo se dio eso. Por eso, yo les comentaba que una vez tocamos en un sitio que se llamaba Rodicio, recuerdo que fue un domingo. Rodicio Campeste. Estaba allá por los lados de Cajicá. Bueno, entonces estábamos tocando una tarde ahí, yo tocaba el timbal y cantábamos y todo, y había un conguero, no sé si era Javier, Javier Pérez, o había otro que falleció hace poco que tocaba las congas. Yo creo que, bueno, no recuerdo, pero yo sé que éramos cuatro y se acercó un cliente y usted, ¿cómo se llama? A mí llamándome hacía, bueno, pero qué, 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 qué yo, los cuatro del son, y la cosa quedó ahí, pero bueno, eso no, 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 tocábamos sábados y domingos, recuerdo por ahí, en muchos sitios, pero donde amas tocábamos, ¿qué tocábamos? Con guarachas, boleros, porque amando siempre fue un fan de Cheo Feliciano, bueno, todos sus números que tocábamos y pues ya caco hacía tumbado, siempre ha hecho tumbado, guajeos, con él, él toca estible, pero ese tipo ha adaptado, como si hubiera un tres cubano, un tres cubano, triple, sí, entonces tú sabes que el tipo se hizo, se fabricó para, para, para tocar solandina, música de la zona y correcto, sí, y yo me dije, y le quité, el tipo es de doce cuerdas, sí, y yo, dije, bueno, esto puede dar otro timbre, aboliéndole una cuerda por orden, quedó de ocho, entonces queda más, como para ser tumbados, quien es de tipo, tres cubano, cuatro puertorriqueños, por eso la gente, muchas veces, dice, bueno, este instrumento, me suena, a tres cubano, Cuatro puertorriqueños, guitarra de doce cuerdas, bueno, que era ahí, tiene, lo que sí tengo que decir, con todo respeto, para ellos dos, es que miércoles tienen una oreja de guataca tremenda, yo recuerdo que allí llegaban un cliente, hey, usted se sabe, no sé qué, hey, va por fa, y eso ahí arranca, y nos vemos, y el número salía bien chévere, y bueno, ellos utilizan, no armonía, triadas, consonantes, sino, cuatriadas, con séptima, novena, oncena, trecena, etcétera, o sea, todo, enriquece una armonía funcional, bien, enriquecemos muy bien, armonía, sí, eso sí, para que tiene una oreja tremenda, ¿no?, y bueno, caco, de dónde viene ese, eso de los guajeos, tunqui, de dónde, Fíjate que una vez, yo estaba con ellos, digamos, con los, perdón, con los hermanos mayores, ¿no?, haciendo musiquita colombiana, Solandina, y de pronto en una reunión de esas de tantas que hacíamos en familia, de pronto, Armando me escuchó guajeando, haciendo tumbaditos, y dice, Armando, oye, eso suena bien, ¿por qué no?, tratamos de hacer un grupo ahí, y tú, o es el triple, en lugar de la guitarra, y, y hace, a ver, es, tumbados, y, y bueno, desde ese día de esa reunión de familia, y no quería, el hombre no quería, el hombre quería su guitarra, dije, pero es que guitarra sonamos como grupo, de taberna, normal, entonces, hay que castellar la guitarra, con el permiso de la guitarra, con el permiso de la guitarra, voy a cantar, aunque y caco tocando la guitarra, sorprendía, a mí me gusta más, cuando él toca la guitarra, cuando una compañía a mi con la guitarra, yo siempre le gusta el comer, el primero fui guitarrista, después, como, pues, ya, con tanto teclado, y, yo dije, no, pues, ya, con la guitarra me va a ir mal, entonces, para hacer salsa y son, y dije, no la ingeniamos, con el triple, yo ni caco era el pianista de la orquesta de los hermanos escuadrados, como el piano de pecho, y de la orquesta de Arnaldo Ravalli, y también, trabajamos, no sé, amando, por ahí, unos 3, 4 años, tal vez, bueno, yo sé que tocábamos en unos bares, por ahí, por la 45, Bilongo, había otro, la Montaña del Oso, café y libro, yo recuerdo que tocamos mucho, y en esa época había, entre semana, inclusive, tocábamos, y bueno, grabamos un video en el show de Jimmy, el show de Jimmy, bueno, doblamos un poquito, pero también en vivo, yo tocaba el timbal, yo creo que sí está por ahí, sí, los cuatro del sol, show de Jimmy, sí, 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 así fue una época muy chévere, ok, yo guardo gratos recuerdos, pero bueno, la vida acá, y ahí cada uno va cogiendo, y ellos han seguido, Armando ahorita, ya nos va a hablar de mi grupo, los cuatro del sol actualmente, sí, en fin, pero como estamos resumiendo la vida de los hermanos Escobar, Dani, ¿qué pasó entonces, después de todas esas tocatas con la orquesta, con qué más, con, ya pasó a cantante, ¿cómo fue eso? Yo en ese momento sigo como baterista, cantante, como timbalero, cantante, tengo un grupo también, se llama Chevere, que hacemos salsa, bulelizón cubano, ¿en vivo o en secuencia? En vivo, no, en vivo, tocamos en vivo, en directo y a color, entonces voy a hacer un poquito de competencia aquí armando con su grupo, sí, está muy bien, y trabajando con muchas, con muchos personajes, tuve la oportunidad de trabajar con Tico Arnedo, con Toño Arnedo, con, no, muchos grupos, sí, sobre todo muchos grupos de jazz también, bueno, voy a hacer una pausa aquí porque yo recuerdo, yo estaba muy niño, en los años 80 yo veía a una morenita y salía en el show de Jimmy, y Jimmy era como muy fan de ella, y con ustedes, a mi parito, y yo la veía de Perú, una mujer, una mujer en esa época, haciendo solo de timbal, no, eso era, no sé, eso no era común, Armando, como, Amparito es hermano de ustedes, la número 21, ella, ¿dónde viven? ella está en Cartago, Cartago, Valle del Cauca, Valle del Cauca, bueno, y ella, ¿dónde aprendió a hacer esos solos de timbal? bueno, viéndonos a nosotros, viéndonos a nosotros, específicamente, pero como te digo, es que la música nos ha corrido a todos, pero si ustedes vivían en Bogotá, ¿cómo, cómo lo veía ella? si ella siempre vivió allá, o, ah, ella vivió aquí en Bogotá, se hizo aquí en Bogotá, ah, sí, ah, ella empezó con mis hermanos, pero ella, cantante y muy buena, ¿no? empezó como cantante, yo la, la metió en el grupo, y ahí empezó a cantar, después pasó ella a las de copas, de música tropical, música tropical, sí, después pasó a las de copas, y volvió a cantar ahí, y ahí se ofreciendo, y hasta que, llegó a, mira, este es Amparito, sí, Amparito Escobar, sí, muy conocida en Colombia, Amparito está aquí, con nosotros, ok, en un festivalotti, ah, oti, y volvió a Colombia, no es tercera, quedó en tercer lugar, sí, sí, correcto, sí, bueno, ella, en México, pero ella sigue activa, todavía canta, no, no, perdón, no porque sea hermana mía, no porque sea hermana mía, pero ella misma habla de la, de la serie de cantantes femeninas, de su época, sí, como Claudia, como Vicky, como todas ellas, ellas se fueron, quedando totalmente, Amparo, no porque sea mi hermana, pero sigue actualizada, sigue cantando muy bien, y lo bueno de ella, es que yo le llamo, todoterreno, canta de todo en este momento, canta de todo, pero la fuerza de ella, fue algo más guaracha, música tiyana, no, sí, también, cuando Celia Cruz, se retiró de la sonora, matancera, aquí vino la sonora, y Rogelio habló con ella, Rogelio Martínez, Amparito, quiero que venga la sonora, ok, no sé qué pasó, pero no fue, ok, perfecto, no se pudo dar eso, bueno, saludo a Amparito, que pronto nos va a ver allá, ¿dónde vive ella? en Cantaco, en Cantaco, ¿dónde vive ella? ¿dónde vive ella?